Sobre esta noche oscura Sobre esta soledad En estas ruinas En las que estoy ahora Alumbra tu rostro Señor Restaura mi amor primero Restaura mi libertad Restaura la paz Que perciba ahora Muestra tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Y se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Y se restaurará mi amor Vuelve a darme tu vida E invocaré tu nombre No me alejaré Ya nunca más de ti Muéstrame tu rostro Señor